Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este es el V8, el motor tipo V8 de Lego más pequeño del mundo que casi suena como un motor tipo V8 real y bueno, como sabemos este adorable bloque funcional creado con la ayuda de unas pocas piezas hechas con 3D y capaz de girar hasta tener 4.350 revoluciones por minuto suena como si alguien eligiera a un profulsor Coyote de 5 litros de origen Ford y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos los profulsores funcionales de Lego no son algo nuevo en el mundillo de auténticas manitas que hicieron volar mucho más lejos el ecosistema de los bloques y piezas de esta compañía juguetera multinacional danesa y bueno, sin embargo la última evolución llegó con los motores de aire comprimido motores que eso sí, suelen ser bastante complejos y engorrosos como para usarlos en condiciones comunes y corrientes bueno, no ocurre lo mismo con este profulsor en miniatura tipo V8 presentado por su creador en YouTube como el motor tipo V8 de Lego más pequeño del mundo y lo mejor de todo es que funciona y casi suena como si fuera un motor de verdad y bueno para hablar la magia explica que además de las piezas de Lego tuvo que completar la creación de unas pocas piezas hechas con 3D con impresora 3D por ejemplo, el cárter así como el cigüeñal o las válvulas estas últimas proceden de núcleo de válvula de neumático y bueno, como resultado se tiene un pequeñísimo bloque funcionando en dos tiempos, capaz de girar hasta tener 4300 revoluciones por minuto y tiene como cigüeñal un plano cruzado que suena incluso como si fuera un profulsor real escogido y bueno, lamentablemente por el momento este motor solo sirve para mover una rueda a diferencia de los otros ejemplos de otros motores funcionales de Lego que emplean piezas de esta juguetera multinacional danesa, los cuales son lo suficientemente potentes como para mover un coche con un sistema de aire comprimido aunque no suene igual que este mismo ejemplar y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao